Este hotel de gestión familiar está situado en Monroyo, a 80 kilómetros de Tortosa, y ofrece habitaciones con calefacción, televisión vía satélite y, en algunos casos, balcón. Dispone de conexión wifi gratuita. La Posada Guadalupe se encuentra a 25 minutos en coche del circuito Motorland y es el punto de partida ideal para descubrir la comarca aragonesa del Matarraña y el Maestrasgo. Las habitaciones de la Posada Guadalupe presentan una decoración de estilo rústico. La mayoría cuentan con paredes de piedra y vigas de madera. Algunas incluyen suelos de madera, aire acondicionado y vistas al campo. El restaurante de la Posada Guadalupe sirve cocina española. Bajo petición, se ofrecen almuerzos para llevar y cocina, para personas con necesidades alimentarias especiales. El establecimiento dispone de sala de juegos y biblioteca. En las inmediaciones se puede practicar senderismo. El mostrador de información turística ofrece un servicio de organización de visitas e información turística. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.